Estamos en la parroquia de Poaló, en una feria de emprendimientos, una feria que se viene realizando ya por casi ocho años consecutivos. Es la cultura viva de cada parroquia y justamente es para impulsar los emprendimientos de las personas que viven en las parroquias. Podemos ver que hay textiles, que hay innovaciones como con la miel de abeja, que hay tejidos, que hay comida, que también está aquí nuestro grupo del patronato con justamente las dos carreras que tenemos, que es gastronomía y belleza, para que ellas puedan seguir dando su práctica. También tenemos a las personas y a las mujeres de la Casa de Acogida que de alguna manera también han hecho sus habilidades y sus destrezas para ser mostradas en esta feria que es la cultura viva de la provincia de Cotopaxi y en esta vez realizada en Poaló. Entendemos que aquí también están productos de las diferentes parroquias, cantones. Sí, están invitados todos. La invitación es para que todos los productores, todos los emprendedores nuevos puedan tener un espacio de exhibición gratuito donde se les facilita las carpas, donde se les facilita y se les hace la convocatoria a todas las personas. Justamente ahora estamos celebrando también al patrono de aquí y estamos justamente en la misa, así que esperamos que en una hora donde ya podamos y la gente también pueda observar y disfrutar. Vemos también al patronato municipal, entonces vemos varias instituciones diferentes en las que nosotros podemos también ir avanzando e ir colaborando. Más allá del punto de comercialización, creo yo que este es un momento de exhibición y de pronto concretar a futuro contratos, alguna situación y ellos puedan salir de estos espacios. Sí, el primer punto siempre va a ser la creatividad, la creación, el hacer las cosas, el saber hacer las cosas. Y luego viene pues todo el tema del marketing, la promoción, la difusión, el tema de los alcances, a qué sectores van ellos especialmente. Hay sectores donde las personas o el target es para personas naturistas, entonces a la gente que le gusta el tema naturista va directamente donde está la miel de abeja que le ayuda para los dolores del cuello, los dolores articulares. Otras personas que les encanta pues el tejido también van a esa parte. Entonces ya vamos separando y direccionando al público en general, al público potencial, al cliente, a las personas también que les encanta el buen hornado, a las tortillas de palo, entonces eso ya es parte de nuestra cultura también, pero siempre ya vamos especificando y direccionando cómo van a estar ubicados. ¿Se puede hablar de que estos esfuerzos que se han realizado dan frutos? Claro que sí, nosotros tenemos un gran ejemplo, un hito dentro de la provincia de Cotopaxi que creo que en ninguna de las gestiones, bueno estoy segura porque no lo hemos visto en ninguna de las gestiones anteriores, hemos visto tres tiendas activas, productivas, tres tiendas que nacen desde el territorio, nacen desde el origen, tres tiendas que están justamente, que tienen en vitrina todos los productos tanto del Cantón de la Maná, de Pangua, de Saquisilí, de la Tacunga, de Salcedo, de Sictos y de Pujilí, están presentados. Entonces creo que ese es un hito importante y un proyecto valioso que esperamos que las otras autoridades que vengan no la pierdan, también lo tenemos en el aeropuerto, entonces Cotopaxi ya está en la vista del mundo, Cotopaxi ya no va a ser solo el volcán o el quilotoa, sino vamos a ir explorando otros aspectos que tenemos, pero desde ahí también tenemos que cambiar la mentalidad de las personas. Cotopaxi ya no va a ser solo el método.